El escorpión de que vive, él hace, tiene su propio canal. De YouTube. De todo. Y el canal lo tiene que le revienta, ¿no? Lo tiene millones. Sí, tiene mucho. Más el de él ese que te sube a la... No, y te... Escorpión al volante. Yo he visto que le ha hecho entrevistas hasta Dwayne Johnson. Amigos, yo creo que nadie lo vio venir, pero sí se convirtió la casa de los famosos en el show más popular en nuestras últimas semanas, en nuestros últimos meses. Y pues ya acaba de terminar. Y muchas personas me han estado preguntando cómo son los integrantes de la casa de los famosos, cómo son los integrantes del Team Infierno y del Team Cielo en la vida real. Y aquí se los vamos a desglosar, porque sí coincide con que varios, no todos, de la casa de los famosos ya estuvieron en la escorpión al volante, ya los conozco a nivel personal. Existen entrevistas de ellos. Yo sé que me han estado pidiendo, inclusive que suba todo el Team Infierno junto. Creo que eso va a ser un poco más difícil, pero que se armen como videos con algunos otros que no han estado en el canal. Seguramente se va a dar en su momento. Pero ahí les va, les voy a platicar. Si son mamones, si son buen pedo, si me llevo bien con ellos, si he tenido algún tipo de rencilla, cómo los he visto que se comportan con la gente. ¡Ay, les va! Agárrense, muchachos. Comienzo a comentarles que estuvo padre porque hay varios momentos que me han estado mandando en los que salgo a la plática. Y es bien padre que, obviamente, no es como que en privado, pues porque eso es muy público, ¿no? En la casa de los famosos y los están grabando todo el tiempo. Pero que sin tener que hacerlo, yo qué chingados en el concepto. Yo no estoy metido ni involucrado a ningún nivel, pero que en su día a día, de repente en la plática, salga el contenido que hago, que salga mi nombre, que salga el nombre del escorpión, pues está bien padre. Y además está muy chingón cómo se han expresado de mí, de mi trabajo. Gracias. Alex Montiel. Y entró, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y la chica. Y platiqué con Alex Montiel. Le digo, es que este cabrón que se... No, sí, es que este güey y la chica... Ella me empezó a platicar de toda su historia, de cómo... Estuvo poca madre. Presentando y venía Armando Manzanero. ¿Tú qué haces aquí? Armando Manzanero. Sí. Sí, creo que lo pisé, cabrón. Comencemos con Poncho de Nigris, les late. Poncho y yo nos empezamos a hablar en redes sociales. Si no mal recuerdo, nos empezamos a hablar ahí. Les estoy hablando de ahí por el 2019. El punto es que encontré un gran pretexto cuando hice la temporada que me invitaron a conducir de Late Night allá en Estados Unidos, en Los Ángeles. Fue el pretexto perfecto para invitarlo porque ya estaba como metiéndose con todo a las redes sociales. Obviamente estaba dejando como a un lado esa carrera de televisión y metiéndose a las redes. Entonces lo invité y me cayó poca madre. Me cayó muy bien. Nos saludamos. Chido. El güey, pues obviamente, pues iba a mi programa, pues ya estaría muy cabrón que llegara Mamón, ¿no? Pero antes yo lo vi en un partido. Como se los había dicho a algunos que hayan seguido estos anecdotarios, yo siempre he organizado partidos de fútbol desde que estoy morro, güey. Obviamente cada vez fueron más sofisticados, ¿no? Primero organizaba de repente algún equipo y jugaba en la escuadrón 201, güey, ¿no? Después, bueno, ya como me fui evolucionando, llegué al punto en el que ya estaba en la carrera, estaba estudiando periodismo y de repente organizaba partidos con famosos. ¿Cómo? No me pregunten cómo, porque no sé cómo. El punto es que conocí a alguien que yo veía que llevaba al equipo y con la vergüenza que no me caracteriza, pues iba y le decía que, pues, a ver si armamos un partido amistoso. Y entonces jugué contra Televisa Deportes y luego contra actores. Esa vez le dije a Patricio Cabezuta, al pato, y ahora también ya que me lo he topado en estos últimos días. Poca madre, güey. Y organizaba los partidos de los actores en ese momento. Les estoy hablando del 2002, 2003, y ahí conocí, jugué contra ese equipo de actores y de talento que tenía Televisa y estaba ahí Poncho Denigres, súper futbolero siempre. A ver, quien sepa de fútbol sabe que los hermanos de Denigres jugaron a un gran nivel fútbol profesional. Toño, que en paz descanse, y Aldo, que también jugó tanto en Tigres como en Rayados. Así sea muy tronco el pinche Poncho, de todos modos, tiene sangre futbolera. Tuvo dos hermanos bien cabrones en el fútbol, entonces, jodido, jodido, puede jugar en un muy buen nivel contra güeyes mortales. No contra, mejor contra los profesionales, ya sería más chafa. Pero contra los mortales, pues el güey juega, güey. De que juega, juega, le sabe. Esa vez fue nada más como enfrentarme con él en la cancha. Puedo decirles que, a medida que ha pasado el tiempo, yo creo que sí, le ha girado más la piedra y ha evolucionado. Porque en aquel momento, estaban bien prendidos, cabrón. O sea, todo el equipo, en general, obviamente con sus honrosas excepciones, pero eran bien ardidos, cabrón. Estaban jugando contra estudiantes de universidad, pues veinteañeros, güey. Todos éramos veinteañeros. Y estos güeyes, pues ya más huevudos, ¿no? Y además los llevé a jugar a mi prepa. O sea, yo estaba en la universidad, pero tenía algunos contactos en el CUM y me prestaron la cancha para hacer un cuadrangular. Obviamente también involucramos a la selección del CUM, a los de la prepa. Entonces, estaba jugando contra preparatorianos adolescentes y contra universitarios veinteañeros. Y ellos, pues ya huevudos. Y entonces, jugaban, jugaban bien, tenían buen nivel, pero jugaban a tope. Y deja tú a tope, güey. Digamos que, en términos generales, en la parte futbolística, no eran malintencionados, pero, si se enganchaban con alguien, no mames, se armaba ahí como la revambaramba y demás. Y de repente, estábamos en el CUM y estaban unos chamacos de prepa ahí en las gradas gritando, pendejada, pues típico de la edad, güey, ¿no? De adolescentes. Y ahora, pues es muy cagado, güey, porque estoy hablando de gente que ahora son, pues compas, que son buenos amigos, pero en su momento, ellos mismos me han dicho, güey, que sí estaban bien prendidos y sí estaban, de repente, como subidos medio en el ladrillo, se pasaban de lanza. Porque justo, también, está involucrado en esta, en esta, pequeña anécdota, Casasola. Entonces, de repente, Casasola y Dení Gris se ponen de acuerdo porque le estaban gritando a mamá y van a la grada y les empiezan a gritar a los escuincles, güey. Ahora yo he visto a Dení Gris y a Casasola que siempre tratan a la gente bien chido. Con Casasola he jugado un chingo de veces ahora ya de grande en el Estrada Azul y todo el mundo se le acerca a casa y este güey súper buen pedo con todos, aguanta vara y todo. Pero en ese momento, además Casasola no estaba panzoncito, como, estaba bien pinche mamado y entonces Dení Gris y Casasola, güey, así amenazando a los escuincles de prepa, güey. Yo así de, mirá, güey, ¿qué les pasa? Y yo llegaba, o sea, yo había organizado el partido, entonces pues me sentía con algún tipo de responsabilidad moral y les decía, güey, tranquilos, son unos niños, güey. Pues sí, pero qué ching era su madre. Yo así, güey, tranquilos, cabrón. Eran muy prendidos, güey, ¿no? Ya regresando al punto de Dení Gris, en ese momento yo creo que ni siquiera conocía a Marcela, a su esposa y ahora pues ya, güey, está casado, tiene hijos, este, como que ha agarrado más el pedo y ya, pues güey, es a toda madre, la verdad. Y es un tipazo con todos, güey. Entonces, ahora que estuvo en la Casa de los Famosos creo que se dio esa evolución en todo sentido, ¿eh? Porque yo no sé si así lo dimensione él, pero fíjate qué cabrón que todos los de la Casa de los Famosos, de todos ellos, solamente dos habían estado en ese concepto que antes se llamaba Big Brother. Sergio Mayer, que había estado en el Big Brother VIP, o sea, en el Big Brother de famosos, y en el primer Big Brother que se hizo en México la primera vez en la vida, se hizo con desconocidos y uno de esos desconocidos era Poncho de Nigris. Poncho de Nigris no lo conocía nadie, güey, en ese momento, pero no lo digo con desdén, no sé si él dimensione y los demás lo dimensionen o no, pero la evolución que tiene Poncho de Nigris como talento es tan importante que de haber estado en esa bolita de desconocidos de los cuales ya nadie hace nada, todos los ex Big Brothers de gente normal, ¿no? De la gente no famosa, valieron madre. Menos Poncho de Nigris. Qué cabrón, ¿no? Porque todos tenían las mismas posibilidades. El pato Zambrano sí sigue ahí echando su desmadre de Monterrey y metiéndose en pedo. Pero fuera de esos, pues no sé, güey, o sea, no hay, ¿no? A lo mejor me van a decir, claro, fulanito de tal sí está en un programa de radio, no sé, güey, pero no trascienden. El punto es que ahora está en la casa de los famosos, que obviamente pues hay unos que no eran famosos, pero pues los metieron de todos modos. El punto es que es lo que hay, ¿no? Yo no hice el casting, a mí no me echen la culpa, pero de los que están en la casa de los famosos, Poncho de Nigris, independientemente del resultado, desde el principio fue uno de los top dos o tres de los más famosos, de los que sí eran famosos. Entonces, pues verlo ahí, esa evolución de haber estado entre muchos desconocidos y hoy, seguir vigente y además que lo incluyan en este reality, pues creo que es de aplaudirse, güey. Y ya a la postre, pues bueno, ya saben que hemos hecho Scorpión al volante con Poncho de Nigris, también se busca Rumi. ¿Qué pases de pinche? Bueno, ¿y tú qué, pendejo? No me toques, papá, no me toques, que no se hace el frutazo. Pero cuando están los libres y no, te pones así de tu culito así para que te... No sé quiénes son esos güeyes. No sé quiénes son esos güeyes. La adicción, papá, la adicción, la adicción. La adicción, pero a la que salga, la adicción. Me equivoqué, le hice así. Es la adicción. Pinche Peña Nieto le hace. La adicción, corazón, corazón. Corazón, corazóncito, la adicción, papá. Entonces, pues está chido, es un güey que es muy congruente y es muy neto y es noblezón, güey. Agradezco muchísimo que la gente no sea voluble, que sea congruente, ¿no? En lo que dice y hace. Entonces, este güey, siempre buen pedo y no tengo una sola queja de él, ¿no? A ver, vámonos ahora al Team Cielo con la Barbie Juárez. La Barbie, cuando me enteré que iba a entrar, pues sí se me hizo curioso. Entra de repente la Barbie Juárez y yo la había visto solamente una vez cuando hicimos, si no lo han visto aquí mismo en la lata de este, una reta. Lo hicimos con ella y con su hermana y otros un par de boxeadores más. Esa es la única vez que la he visto en mi vida. Pero cuando la vi, se me hizo muy buen pedo. Sin embargo, pues es deportista. Los deportistas, pues son buenos para el deporte, pero no para entretener tanto. No es como que hayan estudiado cosas como de actuación o desenvolvimiento en la cámara o ser conductores o ser locutores o ser lo que sea. No lo estudiaron, obviamente. Ellos se han dedicado a ser deportistas de harto rendimiento y la Barbie toda su vida ha estado en el boxeador y ganó campeonatos y partió madres muchas veces y pues bueno, obviamente ha tenido esos guiños al mundo del espectáculo pues porque es una mujer que además de ser boxeadora pues también cuando tiene que rifarse en el cuadrilátero pues la ves y dices y dices ay cabrón qué miedo pero cuando se echa ahí una manita de gato pues güey la llevó hasta playboy cabrón así de sencillo en punto es que cuando yo la conocí se me hizo a toda madre muy chida pero callada así como la ven o sea no es como que tal vez algunas personas podrían decir no es que está cohibida porque ahí en la casa de los famosos no güey yo estoy seguro que además de que ella es boxeadora y no se dedica a ser actriz entonces eso le da un elemento extra de que es bien bien neta bien noble porque no está fingiendo no está en pose o sea si la ves cagada de risa realmente lo está pasando bien si la ves seria pues a lo mejor está enojada o está triste o está cansado lo que sea pero no está fingiendo nada entonces pues bueno eso es lo que yo rescato ella y de su actitud ante las cámaras que si bien obviamente hicieron ahí toda una estrategia para enfrentarse a ella casi al último y que fuera alguien que no les pudiera hacer competencia pues bueno eso no quita que pues tenga una nobleza bien chida y seguramente si ustedes han conocido a la Barbie o si la conocen en el futuro van a ver que es una mujer siempre sonriente pero seriesilla como reservadona eso por lo menos es mi experiencia pero que hacemos al team infierno quien es otro de los polémicos Sergio Malz yo no sé si Sergio te perdiste un chingo de chismes güey yo no sé si alguien te va a hacer el resumen de todas las cosas que hablaron de ti durante tu estancia en la casa de los famosos pero si me di cuenta que es un cuate lo que han estado platicando lo que se ha estado analizando acerca de que lo definan como un estratega pues bueno yo lo definiría también como un la palabra de repente podría sonar fuerte pero lo es porque a eso se ha dedicado también toda su vida es un provocador ha provocado desde que se ponía sus atuendos acá medio exóticos con Garibaldi hasta que se convirtió en actor y está provocando emociones y está provocando sentimientos y está provocando risa porque ha hecho comedia también está provocando muchas cosas después su vida pues él decidió llevarla también a la política y pues ahí obvio es otro ring que no está nada fácil y la ha tenido cabrona el punto es que todo lo que hacía en la casa de los famosos yo no alcanzo a dimensionar todavía si lo hacía con la intención específica de causar un impacto no solamente adentro sino afuera cada una de las polémicas que se metió y cada uno de los análisis y del enojo que provocó en algunas personas que si le metió mano a Nicola que si habló mal de no sé quién el punto es que me sorprende eso que ha llevado su personaje a un nivel de efectividad brutal entonces no pasó vuelvo a lo mismo independientemente del resultado no pasó desapercibido nunca y a pesar de saber qué tipo de persona es de saber que era una estratega con todo lo que puede involucrar ser una estratega porque una estratega puede hacer equipo pero también puede manipular al rival y puede inclusive influir un sinónimo de manipular puede ser positiva o negativamente influir en su propio equipo entonces a pesar de todo eso yo pensaba la neta yo pensaba que Sergio Mayer no iba a caer tan bien que lo iban medio a abrir y que se iba a convertirse en un como villano pero le iban a echar un montón para mandarlo la chingada lo logró hizo un equipo se convirtió en uno de los líderes y además cada vez que estuvo nominado no es como que la gente dijera estamos hasta la madre de este güey vamos a sacarlo no mames lo salvaron chingo de veces como seis veces entonces eso te dice que la gente estaba conectada con él así de sencillo lo dijo ahí en la casa de los famosos que la primera vez que nos vimos fue porque me invitó a su programa me invitó a un programa de televisión que tenía era diputado todavía y tenía un programa de televisión aparte muy independiente de eso y me invitó para entrevistarme a mí me encantaba ver a Guadalupe y llegar a hacer un desmadre y le metiera ahí dos o tres madrazos y después dice que él corre al escorpión y luego ya llego yo como Alex a platicar más tranquilamente por así decirlo y la neta es que vuelvo a lo mismo yo sé que son contextos muy específicos que ya estaría muy cabrón que se portaran mamones conmigo porque obviamente me estaban invitando pero nunca se sabe de repente se vuelven loquitas las personas que yo conozco que al principio se portan a toda madre y después te les pegan los cables y por alguna razón te quieren chingar pero el punto es que en este ejemplo por lo menos llegué y se portó a toda madre conmigo nos despedimos y a ver esto por ejemplo creo que no lo he platicado me cayó tan bien que estaba como en ese contexto de hacer mi cumpleaños ustedes saben que invito a todo tipo de gente a mi cumpleaños y le dije a Sergio que si quería ir y llegó a mi cumple o sea hay muchas personas que se quedan toda la peda y echan desmadre y demás hay otras personas que ni llegan por X o Y porque a lo mejor tienen el tiempo contado porque se les complicó algo Sergio Mayer fue a mi cumpleaños y llegó nada más literal a darme un abrazo a darme un regalo y se portó a toda madre conmigo obviamente pues conocía a mucha banda que estaba por ahí estaba de hecho estaba Paul Stanley estaba este Carlitos Espejel estaba el Morris estaban muchas personas ahí y se portó bien chido entonces hicimos buen pedo hicimos buen click y en algún momento se tocó el tema de hacer escorpión al volante pero este cuante iba a contender para ser alcalde de Tlalpan me parece entonces yo se los he dicho muchas veces este de repente como que es frustrante porque lo dices tantas veces pero la gente a veces no le queda claro con esta polémica de ah por qué entrevistas a tal o cual político y se los he dicho cuando se trata de candidaturas solamente cuando están como en elecciones solamente he tomado en cuenta o me han tomado en cuenta también porque lo quise hacer desde antes y no se armó pero fue en las elecciones pasadas presidenciales y en estas elecciones que vienen también para presidente entonces él estaba contendiendo para ser alcalde cuando salió la posibilidad de hacer escorpión al volante le dije así wey directo sabes que wey no hago política solamente cuando son presidenciables no me lo tomes a mal pero prefiero esperar y ya me dijo wey podemos hablar de otras cosas wey si Sergio perdón dame chance de esperar wey yo sé que hay un chingo de cosas que hablar contigo de toda la parte de Garibaldi de la actuación y de muchas cosas que tiene Sergio en su haber y que platicó absolutamente después y que yo sé que iba a platicar absolutamente de todas a la postre pero le pedí eso que aguantáramos y tengo que hablar con la verdad me dijo va él obviamente sabía que le convenía más tener esa exposición cuando estaba en una elección pero yo soy un tipo así frontal le digo las cosas directas y él no es como que les diera opción pero lo aceptó bien wey no es como que dijo ah que mamón o que me dejó de hablar me explico y entonces esperé a que terminara la elección y ya después llegó el momento ahora sí Sergio qué pedo wey vamos a hacer escorpión al volante ya cuando no era diputado y pum se armó y ahí fue cuando te apadrinó el chiquito Raúl Velasco no crees no no fue él cómo no te mueres no los apadrinaba así sí nos daba nos daba la patadita la patadita le decía a ver agáchense porque les voy a dar su patadita les daba besito en el nudo de líder tanto como besito pero sí te daba tu patadita en el merezco y estuvo poca madre y platicamos muy bien obviamente pues ya ya existía todos estos previos encuentros en los que habíamos platicado muy chido este cuate y yo y entonces quedó muy buen video eso es lo que tengo que decir acerca de Sergio Mayer y ahora vámonos con el team cielo Paul Stanley se le debe de hacer un escorpión al volante ¿estamos de acuerdo? uno solito a él porque ya lo subí en un escorpión con Mauricio Mancera y él pero pues en esa ocasión decidimos hacerlo así porque estaban los dos en hoy estaban en miembros al aire etcétera entonces seguramente se logrará la primera vez que vi a Paul en mi vida fue cuando me invitaron a un programa de televisión también para entrevistarme que era de Silvia Olmedo Silvia reina tipaza lindísima me hizo el favor de invitarme y tenía de co-conductor a Paul Stanley y entonces pues me invitan y ya desde que lo vi me cayó muy bien fue como muy muy fugaz el encuentro ¿cómo estás? bien y tú no sé qué y me empezamos a platicar como de la vida del fútbol yo sabía que él tenía un equipo en donde yo juego fútbol en Villa Olímpica y alguna vez nos habíamos enfrentado a ellos y me acuerdo mucho de ese nombre porque en el momento que yo jugaba fútbol pues no era tan famoso nombre de Espiritelo Espiritelo que yo no sé si sigan existiendo eran solo unas pizzas de Paul Stanley y después de tiempo pues me enteré que eran de Paul y entonces ya platicamos que sí que pues tenían ahí en el equipo de Villa Olímpica y jugábamos en contra y pues ni nos topábamos obviamente pero entonces ya a raíz de eso empezamos a platicar más cosas y poco a poco pues nos fuimos acercando y de repente nos mandamos algún mensaje hicimos el escorpión al volante ese con Mauricio Mancera yo he ido un par de veces al programa de hoy y otra vez me lo he topado y siempre como que nos estamos mensajeando es un cuate con un nivel de nobleza también bien importante que inclusive en época de COVID hubo ahí un detalle chido que aunque no se concretó conmigo estoy seguro que él hizo lo que podía él lo hizo con sus propios recursos cuando yo traté de convocar no me acuerdo qué tipo de cosa dije que quería organizar para donar para los que estaban siendo afectados de COVID el primero que se contactó conmigo en privado fue Paul digo Alex qué onda güey qué necesitas yo conozco cómo conseguir unos cubrebocas o yo te doy una lana y también lo haces y entonces yo le dije güey yo no quiero recibir dinero te paso la institución a la cual yo quiero apoyar pero hay otros también yo le dije justamente ahí salió como muy específico que yo quería apoyar también a los niños y a los padres de familia y él me dijo que pues también lo que estaba cabrón eran los viejitos el punto es que ahí me mostró también como parte de su buen pedo güey y es muy cagado no sé si somos de la edad yo creo que él es muchísimo más mayor que yo pero nos llevamos chido o sea como que tiene el humor muy parecido cada vez que nos mandamos algún mensajito y demás también me parece un tipo a toda madre güey es transparentor yo he visto qué empatía y cariño genera con sus compañeros de trabajo y todo el mundo lo quiere un chingo no lo he visto tanto interactuando con la banda con la gente así en general pero supongo que también es a toda madre lo que sí tengo que decir es que mira cómo me tiene miedo en el fútbol güey lo invito a Cáscaras nunca puede lo invito a La Reta nunca puede ya sé ya sé que tienes capacidades distintas para el fútbol pero no te estoy invitando por eso no te estoy invitando por habilidoso te estoy invitando porque te quiero cabrón entonces este me lo sacaron muy rápido ¿no? la casa de los famosos siento pues se aguantó un poco más pero yo creía que podía ganar o sea es que bueno fue mi expectativa yo dije no mames va a ganar o Emilio poncho güey eso fue mi pronóstico y pues no se dio como se los dije al principio muy cagado porque empezaron a hablar ahí en la bolita sobre mi trabajo y nunca me he topado a Nicola nunca me he topado a Emilio aparte es un guerrero de la vida ¿no? obviamente conozco a su mamá y hemos hecho videos juntos y con su papá con este Juan Osorio también nos mensajamos alguna vez y sé que le caigo chido y a mí me cae también muy bien él pero a Emilio nunca lo he topado a Wendy creo que la conocí en los MTV hace un chingo güey ¿no? se tomaron foto conmigo todas las perdidas pero no volví a cruzar palabra con ella y pues güey o sea lo que expresaron todos ellos está bien chido güey o sea me llenó así como de cariño bien padre güey y dije gracias sí he visto muchas entrevistas de él donde platica que él primero estuvo en la competencia en la teca y ahí estuvo dándole y luego fue periodista y luego tuvo su canal de YouTube fue todo luego estuvo en La Lata que él hizo el programa de La Lata del resto de las eliminadas pues bueno este ahí sí yo creo que influyó el pedo Televisa o no no sé o sea esto es como mi análisis desde afuera Sofía Rivera Torres Sofía la conozco hace algunos años es esposa de uno de mis grandes amigos en el medio que es Eduardo Vilegaray y fui a su boda es lindísima güey es tipaza es muy cagada pero es de otra televisora digo ha salido en alguna novela en Televisa también pero yo cuando vi que estaba dije que chingón que hagan esa esa combinación de talentos de diferentes partes pero dije güey la van a sacar muy rápido güey como que sentí que había unos que eran como un medio de relleno porque Televisa no los iba a apoyar tanto no sé no me clavé al principio de La Casa de los Famosos no me clavé tanto pero de repente vi que la sacaron en ching y dije ay cabrón pues bueno ya me lo esperaba la que también duró un chingo fue Bárbara Torres yo sentía que también me la iban a despachar luego y luego porque el LOL le fue mal güey le fue muy mal pues a mí me había llegado el rumor que yo le caía bien pero después en una fiesta la fiesta de José Eduardo con trabajos y me saludó así como que nos presentaron y ah hola como estás ah que onda pues güey como saludo a todo el mundo chido pero como que como se los dije yo siento que soy bueno para leer a la gente entonces sentí que Bárbara en lugar de saludarme con esa familiaridad de que tenemos muchas personas en común que ha pasado en otras partes o simplemente pues siempre te están presentando a alguien de cero supongamos que nunca había visto nada mío pero yo sé que sí este el punto es que pues güey yo la saludo muy bien y ella así de ah hola como estás ah chido así son las cosas a mejor no le caigo bien nadie es monedita de oro no lo estoy diciendo no lo estoy afirmando dije a lo mejor pero bueno pues ya el tiempo lo dirá cuando me la vuelva a topar seguramente la voy a saludar con mucho gusto y a ver si si ya me ubica más Raquel Vigorra también sentí que era súper de relleno en el sentido de no tiene un programa no tiene por lo menos es lo que yo veo desde afuera y la meten y yo siento que que querían como que provocara más polémica y no fue tanto y también me la despacharon muy rápido luego luego se enganchó también ahí con Sergio yo a ella alguna vez me entrevistó en el teatro cuando hicimos Tenorio Cómico y me la presentó Albertano Ariel Miramontes en una fiesta privada que tuvimos una fiesta familiar llegó Raquel y platicamos muy bien el punto es que linda o sea yo no tengo nada malo que decir de Raquel como se lo estoy diciendo fue como muy fugaz el par de veces que platicamos pero platicamos muy bien es una ustedes la han visto la personalidad que tiene obviamente pues que coincide con muchas personas que se dedican al espectáculo es súper habladora como muy dicharachera y entonces pues no le para la boca y pregunta y escucha y te platica es linda es una persona agradable a la hora de echar desmadre a la hora de estar como platicando es buen elemento en fiesta hasta ahí la conozco no sé más allá de ella cerca yo no sé si se acuerda cerca de mí pero la verdad es que no hemos convidido tanto creo que la vi un par de veces en Azteca ella comenzó en Azteca era de Azteca novelas y entonces por ahí nos vimos y no tal vez recuerdo que nos vimos también en Televisa Radio pero pues hasta ahí como que no no puedo sería mentira si yo les digo más opiniones acerca de cerca porque no la conozco tanto nunca he convivido tanto con ella Jorge pues no lo topo ni me topa otra que Marie Claire no me topa ni la topo entonces no puedo decir nada el Apio solamente cuando grabé al volante pero neta que fue de los que mejor me cayó o sea Daniela era la única que conocía a los chavos digamos a Sergio lo había visto un par de veces ahí con este un concierto de Eric Rubin y a René alguna vez lo vi nada más así de lejitos tirándose de paracaídas Federica nunca la había visto y a Apio tampoco pero entonces tomando en cuenta esas referencias que teníamos el que mejor me cayó fue Apio porque fue muy cagado porque de todos es como que uno de los que más toma la palabra y más hecha de madre y más se involucra y entonces yo los entrevistaba y él decía y entonces yo decía alguna cosa y creo que de todos también coincidió que no había visto tantos mis videos entonces le habían dicho alguna cosa y como que lo había visto por afuerita entonces fue muy cagado ver la evolución de Apio a lo largo de la entrevista porque le decía cosas al principio que me las tomaba muy literal o sea le decía cosas como sarcásticas y él las tomaba en serio y entonces en algún momento se dio cuenta que lo estaba chingando que estaba siendo sarcástico e irónico y que manejaba yo el humor negro hasta que en algún momento ya cuando fue la cabose fue como decirle wey este tú ubicas nuestras canciones algo así me dice y dije no claro que no yo no escucho música basura o algún otro insulto dije justo en el intro de la canción y de repente cuando termino de decir que yo no escucho ese tipo de música empieza la letra y el escorpión la empieza a cantar palabra por palabra y entonces se cagó de risa Apio porque se dio cuenta que estaba siendo sarcástico obviamente pues wey es de mi generación caba y estaban en todas las fiestas y me sé todas las pinches canciones de caba siempre me ha gustado su música entonces obviamente para yo entrevistar a alguien pues lo tengo que conocer entonces si los había invitado es porque me caían bien y porque me gustaba su música el punto es que Apio en ese principio fue muy chistoso pues porque a lo mejor estaba medio a la defensiva y al final terminó cagado de risa y echando desmadre y entendió el personaje entonces ¿tú qué tocas el de hasta atrás? ¿tú qué instrumento tocas? ¿qué necesitas? no, no, instrumento pues sé que son una banda ¿no? ¿cómo que hay batería? ¿guitarra? ¡ay ya! ¿quitarra? ¿no sabes qué hacemos o qué? no ¿te sabes todas las coreografías? ¿cuándo me voy a saber las coreografías? si, si, si mira si la cantamos le va a salir en automático exacto como cual a ver exacto imagínate a las sirenas en la luna esa es mi experiencia específicamente con Apio no lo he visto en otra circunstancia pero sé que el día de mañana que me lo tope güey pues este es de esta banda que que aprecio pues por como se dieron las cosas y que a pesar de que pues güey o sea ahora sí que somos de distinto estilo y todo chido mi Apio este también me ha gustado su participación ya fuera de la casa ¿no? creo que es de los que mejor lo hacen güey esa es mi experiencia con los habitantes de la casa de los famosos con el team infierno y el team cielo yo soy Alex Montiel si quieres otro anecdotario con mucho gusto te lo voy a compartir así que pídelo aquí abajito en la cajita de comentarios mientras tanto vamos a que aquí espantan yo soy Alex Montiel para hacerle chido en la casa de los famosos dos también es cierto güey no hay nada no me estoy chingando pero parte de la polémica bye bye y y Gracias por ver el video.